Y aquí estamos, ya tu sabes, la canción de Johnny Stone y Durango en la que la alma secreta estamos haciendo la para la calle, ya mismo piratear, esta super cabrona, va a haber muchos downloads, que esperen el disco de Secret Family, va el hombre va también va para el disco y aquí está Durango en las pistas y artista, de todo está lindo también y aquí está, ya tu saco nosotros, no es el coreño, no es el coreño, no es el coreño, no es el coreño, no es el extranjero en la casa y aquí está el chiquito, porque las mocos se delanven, corta uñas, mira, corta uñas, lo voy a enseñar en la cámara, cabrón corta uñas, hijo de la gran puta, hay 45, oíte, hijo de la gran puta, mira, tú me pecas, xd, hijo de puta, mira, mira el marcado 4, 4, 4, 4 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 16, 32, 32, 32, 33, 34, 34, 35, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 35, ca- Är.